Con el caracol le cambio el rostro de color Con el caracol le cambio el rostro de color Con el caracol le cambio el rostro de color Yo soy de los que mando, soy de los que me bajan Una máscara o algo de te cuero, me visto de negro en el balcón de tu casa espero Con un baile entero, cuando veas tu carro llegar te salgo primero Te metré por el bonete y en la cara te lo doy entero Es una película real que no digas tu Una película que te mata si viene pronto Así en mi barrio, selva de cemento Y te muero en la careta si te pillan en inventos Sonando fuerte esto es rap a los raperos El trap es a batón local del por el mundo entero Y a los más cuqueros, sorry malas mías Las dos piernas chispas a sacarte la sangría Con el caracol le cambio el rostro de color A mí con el caracol le cambio el rostro de color A mí con el caracol le cambio el rostro de color Soy de los que mando, soy de los que me bajan Un poco de verdolaga, un poco de revertida Vuelvo con tu record, sigo poniéndote al día Pa' mi mala mía, a plantarte no quería Pero darte una a la mía, pa' yo darte una partida Oscuro está mi coche, oscura está la noche Oscura va a ser la prendida si te pilla el coche Jaja, what's up o de moca O de corte a mi te muere si lo toca Con el caracol le cambio el roto de color Los míos están a vapor y te meten hasta que gol En la número 2, el río, no vuelvas el sol No te pillemos, huele bicho, te damos calor Le boramos la corona del cerebro pa'l carajo No soy de los que mando, soy de los que me bajo El cijo te mando caliente hasta que te remite Pa' cuando venga el fiscal te reconozca por los vientos Esto es full record, dibujo a alguien que iba a pasar De mi corta de dirección a ti Con el caracol le cambio el rostro de color Con el caracol le cambio el rostro de color Con el caracol le cambio el rostro de color Con el caracol le cambio el rostro de color Yo soy de los que mando, soy de los que me bajo Una máscara guardo este cuero Me he visto venido en el balcón de tu casa Pero con un peinetero Cuando vea tu carro llegar, te salgo primero Te metré fuerte el cojete y en la cara te lo doy entero Esta es la película real que no vives tú Una película que te matan si viene pronto Así en mi barrio se va a descemente Y te borran la careta si te pillan en inventos Sonando fuerte tu es rap a los raperos Entrarme zapatos los grandes por el mundo entero Y a los pancukeros Sonido y mala hernia Sonido y mala hernia La gloria es de noche pa' sacarte la sangría Por el caracol le cambio el rostro de color Por el caracol le cambio el rostro de color Por el caracol le cambio el rostro de color Yo soy de los que mando, soy de los que me bajo Poco a verdolaga, poco a rebeldía Vuelto con un record, sigo poniéndote al día Pa' mi mala mía, habla tarde no quería Pero da hora a la mía, pa' yo darte una partida Oscuro está mi noche, oscura está la noche Oscura va a ser la prendida, si te pilla el noche What's up o de moca, o de corte a mí Te mueres si lo tocas, con el caracol Le cambio el roto de color, lo mío está a vapor Y te meten hasta que el gol, es la número 2 En Río, no vuelvas el sol, donde te pillemos huele bicho Te damos calor, le borramos la neurona del cerebro Pa'l carajo, no soy de los que mando, soy de los que me bajo Te persigo, te mando caliente hasta que te reviente Pa' cuando venga el fiscal, te reconozca por los dientes Esto es por record, ningún cualitivo A la sala de mil cortas, es dirección a ti Con el caracol, le cambio el roto de... Con el caracol, le cambio el roto de color Con el caracol, le cambio el roto de color Con el caracol, le cambio el roto de color No soy de los que mando, soy de los que me bajo Una máscara, aguanto este cuero Me he visto de negro en el balcón de tu casa Pero con un peine entero Cuando vea tu carro llegar, te salgo primero Te metré por el boleto y en la cara de los delinteros Este es una película real que no vive...